Muchos se preguntan quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos llamamos. Déjame pensar lo que no sabemos, yo solo sé que por el mundo andamos. Predicando el rap como pastor en la palabra, rompiendo instrumental sin pate cabra. Con el humo haciendo obra, que mire de la grada el que no me agrada. Mientras me echo un polvo con la brada, ya no ando en manada. Atentados musicales sin granada, yo ando con el hincho y par de colombianas. En un Ferrari convertible, aunque son muy invisibles. De la para que yo doy me hace visible, increíble el rango que llevo sobre mi hombre. Presidente de los delincuentes, así me enonda. Can redondo nada más con escucharme, efectos mortales causo derramia. Tu perra que me ame, porque yo la amo demasiado con mis penes. Porque mi corazón está encerrado en un manicomio desalojado, mojado. Donde no hay instrumental, fabrico rap con el bajo. Racing, mensaje subliminal, de exportación nacional. De la capital, pa' la capital. Es urbano, pero suena comercial. La gente fuerte, ultra mega universal. Salí del penal, pa' ponerte en sintonía. La monotonía se hace rafumando en armonía. Todo el mundazo sabe que esta ciudad es mía. Porque en las calles de Madrid se está sintiendo la hinchomanía. Mamma mía. Se nota la presión, el que sabe todo soy yo. Parejo la reencarnación de Al Capón. Es que cada vez que le doy dos al blon, mi mente abre un portal intergaláctico. Hacia otra dimensión, en torte, tron, 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 sin rodeos. A mí me representa el bofe, a ti habrá en Mateo. Conozco un par de reos que te meten manos y te bajo el dedo. Con nosotros no puede ni lojeo. Estoy en mi apogeo, gozándome la vida de artista. Todo el mundazo me conoce, soy el ginto de orgasitas. Con el molleto de Isabelita, pa' meterle la mitad de la puntita. Amara y la materialista, terrorista con bombas en los chalecos. Cambueco, date dos y ponte tu luleco. Soy tan psicópata como parezco. Soy la gente fuerte, todo lo que he conseguido me lo merezco. Palomo fresco, no me hable de confianza. Aquí no ganamos el respeto a la vieja usanza. Pandillero de mala crianza, por eso es que estoy en libertad bajo fianza. La moña en la balanza, aquí somos más de kill que de stil. De delinquir en terreno hostil de forma sutil. Negocio sucio como Jesús Gil. Soy un maldito psicópata, inquillero neto bajo perfil. La gente fuerte, controlo dance. Esto es nata, hizo moneto. A terror lleno el respeto. Esto lo hicimos en Madrid, Jason el mono. Con todo el flow récord. Ultra mega universal. Easy one. Pa' la república dominicana. Chao.